¿Qué es el Consejo Directivo de la CAR? Después de más de dos años de anuncios, el alcalde Peñalosa radicó ante el Consejo Directivo de la CAR la solicitud de sustracción de la Reserva de Underhamen de una parte y de realinderación, cambio de los linderos de la Reserva para sacar unas áreas del régimen de reserva forestal que hoy existe. El Consejo Directivo de la CAR lo único que puede hacer es eso, cambiar los linderos, reducir el área de la Reserva. También podría aumentarla, pero obviamente sabemos que eso no va a pasar, van a reducir el área. Eso es el primer paso. Después, la Alcaldía de Bogotá debe llevar a la CAR el proyecto de plan de ordenamiento territorial y ahí hacen la concertación de todos los asuntos ambientales de todo Bogotá, no solo del norte de Bogotá. Después de que eso esté listo, el Consejo Territorial de Planeación, que es un espacio de participación ciudadana, expide un concepto que no es vinculante, pero que tiene peso como instancia de participación ciudadana y finalmente el Consejo de Bogotá aprueba el cambio del puerto. Llamado a la seriedad y a la transparencia de la Alcaldía de Bogotá y de la CAR. Porque hasta ahora han desinformado, están diciendo que la Reserva va a aumentar de área, pero la Reserva que hoy existe, basada en una serie de estudios, con la delimitación y la forma que hoy tiene, sí va a ser cambiada. Van a añadir otras áreas protegidas que ya existen, como el Cerro de la Conejera, como las zonas de protección y manejo del río Bogotá, de las quebradas, de los humedales, sobre todo que es lo que existe en la zona. Y afuera, no solo van a urbanizar las 1.400 hectáreas de la Reserva Thomas Van der Hammen, sino 2.300, 2.400 hectáreas más que hoy son rurales en el norte de Bogotá y a esas les van a poner unos dos corredores muy angostos ambientales y por eso es que dicen que la Reserva va a aumentar, pero la Reserva va a disminuir y la Reserva se va a convertir en unos corredores ambientales en un espacio urbanizado.